Se acercó el alcalde de San Ignacio y nos planteó dos casos, ya abrimos una y en los próximos días yo creo abriremos otra. Va a depender mucho de eso, de que los alcaldes valoren y nos garanticen que ya hay condiciones para apertura. Digo, son 104 unidades médicas las que operan, deben ser, pónganle 5 o 6 las que estén cerradas.